Tweet, mayor que, mayor que estudiante de Brasil muere a balazos de civiles armados en Managua Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que estudiante de Brasil muere a balazos de civiles armados en Managua La brasileña Raineya Gabriel Lima, de 31 años, murió a balazos la noche del lunes en un ataque de civiles armados en la zona del Colegio Americano, en Managua. La brasileña Raineya Gabriel Lima, de 31 años, murió a balazos la noche del lunes en un ataque de civiles armados en la zona del Colegio Americano, en Managua. A la mujer le faltaban tres meses para concluir la carrera de medicina. De acuerdo con el sitio de noticias de Brasil, FOIA, la embajada de ese país en Managua confirmó la muerte de Raineya Gabriel Lima, quien en agosto iba a cumplir 32 años y tenía seis años viviendo en Nicaragua. Estudiantes rechazan que les acusen de terroristas, ella estaba terminando la carrera de medicina, dijo a FOIA el padre de la víctima, Ridebando Lima. En redes sociales, los colegas de Raineya Gabriel Lima, así como sus conocidos y compañeros lamentaron su muerte, la recordaron como una, joven luchona, fuerte y alegre, y prometieron nunca olvidarla. De interés, falleció Raineya Lima después de que la rafaguearon los paramilitares en el sector del americano, originaria de Brasil, estudiaba medicina, publicó en Twitter una usuaria miembro de la Brigada Médica 19 de abril. En un comunicado, la Policía Nacional sostuvo que la ciudadana de Brasil iba sola en un vehículo y que un guarda de seguridad le disparó. La institución añadió que investigan al sospechoso. Por su parte, pobladores que habitan cerca de la zona donde mataron a la mujer de Brasil, denunciaron en las redes que escucharon fuertes detonaciones a eso de la 11 de la noche. Del lunes. Policía Ataca Caravana Azul y Blanco en Ginotega, llegaste a este país en busca de cumplir tu sueño, te enamoraste de las belleza de Nicaragua, acogiste este país como tu segundo hogar, te ganaste el cariño de muchos. Luchaste bastante por salir adelante y continuar en la carrera, aprendiste otro idioma, que no fue fácil para ti. Fuiste una gran amiga, una gran compañera, una excelente persona, una gran colega. Te arrebataron tus sueños, cuando solo faltaban meses de llegar a esa meta a que todos esperamos, ahora eres un ángel que brilla en el cielo. Un abrazo hasta el cielo, Ray. Te llevaremos siempre en nuestros corazones, escribió uno de sus colegas en su perfil de Facebook. Quería dejar Nicaragua el sábado pasado, Raineya publicó en Facebook la foto de su mascota Alfe, a quien le buscaba un nuevo hogar porque saldría de Nicaragua. Alfe, dos años de edad, por motivo de viaje busca un nuevo hogar, muy juguetón y cariñoso y bueno para guardar el hogar, comentó la joven médica. Siempre vas a estar en mi corazón vecina. Fue un privilegio haber compartido tantos momentos lindos con vos, nunca vamos a olvidar esa sonrisa tan contagiosa y ese portoñol que era tan tuyo. Te mando mucho amor y buenas vibras a donde sea que estés, ya sos parte del universo, infinita, volá alto como siempre lo hiciste en la Tierra, Raineya Gabriel. Te amamos inmensamente, nunca te vamos a olvidar, dijo uno de sus amigos en redes, en su perfil de Facebook. La joven médica se presentaba como una persona agradecida, libre y llena de amor, nacida no Brasil, renacida na Nicaragua, escribió en portugués.